El siguiente tema se llama La furia de los vientos El siguiente tema se llama La furia de los vientos Mi tiempo se consume Cansado de luchar sin ganar El mundo se corroe Y está afectando a todo mi ser La furia de los vientos crece en mi interior No quiero ser un muerto que contempla el tiempo Metido en un sarcófago hecho de mis miedos Los dioses han caído en un profundo sueño Los resucitará la furia de los vientos No quiero ser esclavo Dejándome en el suelo la piel Me ahogo en el silencio Cerrado por un muro de horror Intento no esconderme Yo no he nacido para perder La fuerza que contengo pronto estallará No quiero ser un muerto que contempla el tiempo Metido en un sarcófago hecho de mis miedos Los dioses han caído en un profundo sueño Los resucitará la furia de los vientos Los dioses han caído en un sarcófago hecho de mis miedos Los dioses han caído en un profundo sueño Los resucitará la furia de los vientos Los dioses han caído en un profundo sueño ¡Vámonos! No quiero ser un muerto que contempla el tiempo Metido en un sarcófago hecho de mis miedos Los dioses han caído en un profundo sueño Los resucitará la furia de los vientos ¡Vámonos! Y ahora nosotros descansamos y os dejamos con el batería Mi hermano Sergio Osorio Mi hermano Sergio Osorio Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.